A ver, vi la publicación del TV Notas, creo que empieza su circulación hoy. Sí. Todo lo que dice ahí, todo, las cuatro hojas que le dedican a esto que pasó en este canal, mi canal de la saga, pero no en mi espacio, es absolutamente falso. Todo, todo, absolutamente todo. Yo creo que el TV Notas hubiera hecho bien en consultarme, pero cada palabra escrita ahí es absolutamente falsa.